Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a continuar la partida de Age Combat, nos quedamos en la misión de los cazas en la que estábamos ahí en los aires dándolo todo y hoy vamos a hacer una misión un poco más sigilosa nos vamos a meter dentro del papel de una comandante que maneja un bombardero tenemos que intentar que no nos cojan y hoy lo que vamos a hacer tratar de que no nos piden los malos aquí hace un calor del copón divino mientras unos están en la playa otros es una montaña yo estoy aquí salvando al mundo en medio de un bombardero evitando ser cazado para continuar la misión que tenemos este juego de Age Combat no solamente peripece aérea venga a disparar aviones y venga para acá también cuenta un poco de acción sigilosa como en esta misión que tenemos evitando unos radares que lo que consiste en esta misión es de esto es conseguir simplemente nada más que no te detecten el enemigo yo voy dentro en el papel de una comandante si será guapa será fea punto alcanzado rumbo actualizado sí tenemos que darnos más prisa están dando un poco de prisa porque hay un tiempo prudencial en la presión que tiene entonces claro no es fácil haciendo de comunicador en esta misión ya 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 que se se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo venga punto charme hemos superado los radares de alerta oído prepárate para el ataque estoy jugando con la xbox no estoy jugando desde un ordenador radar de ataque a tierra listo fin inicia el ataque seguro que van a arder de maravilla hay que destruir todos los blancos a la primera cuando vemos el triángulo este lo que tenemos que hacer es tu movimiento entiendo parece que sabes que estamos aquí bombardear bombardear hay como lanza esa pedazo de bomba me siento como si estoy salvando el mundo como barbacoa esto para que luego digan que no hay aliño desde el área las fuerzas aéreas vemos el círculo y le doy con el lb y rb del mando de la xbox empiezo a disparar con la x con todos esos círculos rojos que vemos empiezo a dar empiezo a con el ls voy manejando la dirección de todo que disparar sin dejar nada nada verde o lo más mínimo para que la misión no salga como fracaso cañón antiaéreo destruido estamos haciendo bien que sonido tío nuestro vienen a toda potencia esto quiere decir que van a venir unos cuantos cazas a por nosotros recibido bailaremos un poco pero necesitaremos tu ayuda continuen atacando vemos el triángulo cuando vemos el triángulo nos acercamos un poco intentamos darnos con el objetivo y ahora ya quedamos con el lb y rb empezamos con el ls a dirigir los círculos rojos a los puntos verdes empezamos a dar a la x como los locos como los locos con la a con la a y empezamos a disparar y a hacer malo a los ambos vamos a completar una misión sigilosa bombardera edificio destruido empiezan los antiaéreos a dispararnos aquí yo empiezo ahí con el a con el a empiezo a hacer círculos rojos están más esparcidos ahora los círculos verdes y hay que ocuparse de todas de todas las misiones de todos los círculos verdes hay que dejar lo más mínimo para que la misión se pueda pasar me encanta que las cosas salgan bien ahora es cuando yo creo que ya vienen a por nosotros estoy en la misión de piloto recibido magic nos zafaremos me sentiría mejor si nosotros llevásemos misiles tenemos tres niveles el novato, el piloto y experto el bandido les tiene a tiro con misiles antiaéreos yo estoy en la forma de piloto mierda nos alejamos prepárense maniobra evasiva ahora están disparando me estoy tirando las bengalas para evitar que me den el impacto y me fracase la misión y lo que yo no quiero es que fracase esta misión me tiro a bengalas bengalas y venga bengalas apretando con el ls me persigue me persigue venga Wolvus vente para acá a rescatarme tío vamos ya hombre me están pisando los talones me pisan los talones me están pisando los talones estos mejor dicho yo tengo que tirar bengalas para no y todo esto para no volver atrás me está saliendo bien la misión completa para seguir con otra historia no es el pilotaje de un caza se nota se nota bastante cuando coges un bombardero pero yo nada intento evitarme y safarme de ellos con las bengalas que vemos estas bolitas naranjadas la cara ahí viene mi amigo Wolvus ahí está destruyéndolo que buena vista que buena vista tiene así es Wolvus ¿por qué habéis perdado tanto? la próxima vez dejaremos que dispares tú la próxima vez llevaré misiles de verdad Wolvus vamos a acabar con el resto de los misiles seguimos ahora con la historia Razor vemos otro punto otro punto ahí a lo lejos los blancos a partir de aquí son ICBM subterráneos cambia bombas perforantes guiadas estamos dando un paseíto hablando con nuestro poder Wolvus que es el que yo activé anteriormente pilotando los cazas pero ahora estoy metido en el papel de la comandante el juego tiene varias tramas claro tengo un enemigo en el radar nos acercamos ya al punto LB y RB atentos atentos y darlo en el momento preciso cuando se marque la circunferencia verde ahí me salta un poco de la saltación me voy no puedo irme me dirijo me tiro un poco a la derecha ya va ya va es la tensión ahí lo tengo antes me fui luego que me veo atrás así que comienzo la historia desde aquí otra vez aquí la cuestión es cada vez más difícil los puntos verdes y tienes que atancarlo con las cinco experiencias rojas donde nosotros les estamos dando y venga misilazos y venga misilazos y venga misilazos y de esto consiste la misión es llegar intentar dar todo lo posible hay que no 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 hay circunferencia verde circunferencia verde le damos y empezamos a ir a marcar con los circunferencias rojas marcando las verdes y es que ya no veo nada es que ya veo misiles con barbeos con todos lados y este se me está haciendo se me está haciendo muy grande pero intento ahí dispararlo tengo el sueño ese de los caras que bien ahí queda otra queda otra queda otra es que cada vez noto que están más lejanas las zonas verdes y sobre todo darle con el botón A no muy seguido pero cuando ya hayas marcado el objetivo para que no se te trabe y que has que empezar otra vez atrás como me pasó antes empezá a darle empezá a darle empezá a darle y ya cuando llegue al objetivo le voy a dar y no me salen los disparos se recalenta demasiado el sistema del tiro que mal ahí va ahí va ahí va ahí va ya es que mechina que estoy haciendo allí ah aquí salvando el mundo garantiramente y ahora sí ahora yo creo que ya la misión ya se ha completado todas las lanzaneras destruidas sí ahora ya creo que sí pero hay que hacer las maletas para volver ya lo dice la comandante vamos a hacer las maletas así que ahora ya sí que ahora nos pondremos a manos del caza y ahora continuar la misión la siguiente misión en el próximo capítulo bueno amigos pues esto ha sido todo ha sido un poco más light de la prevista de lo que es pilotando los cazas pero si os ha gustado el vídeo suscribíos a mi canal seguiré con nuevos vídeos seguiré avanzando en las misiones y esto ha sido pues todo y hasta el próximo vídeo muy gracioso capitán muy gracioso que vientos más grandes y y y y y